Si embotellamos el sol de Extremadura, con lo mejor de nuestra tierra, lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías, Primavera, el vino que enamora mi alma. La celebración de una nueva edición del torneo intercéntrico de baloncesto. En este caso es la sexta, seis ediciones que además creo que son seis ediciones de éxito. El Unido de Baloncesto de Mendralejo hace ya seis años, en el 2012, empezó a estudiar y ver qué eventos de promoción del deporte, de promoción del baloncesto, podían llevar a cabo para conseguir que su cantera, que su escuela de baloncesto, tuviese cada vez más fuerza, tuviese más presencia de alumnos. Y fruto de ese trabajo, pues empezaron a realizar, o se desarrolló en conjunto con la Concejalía de Deportes, los torneos intercéntricos, que no es más que una competición entre centros educativos de la localidad. En este caso, el torneo intercéntrico de baloncesto hace un guiño, en la sexta edición, a las chicas, a las mujeres. Ha sido intención del club, en este caso de Unido de Baloncesto de Mendralejo, el hacerlo únicamente y exclusivamente para ellas, puesto que el objetivo fundamental, como hemos dicho anteriormente, de este torneo es la promoción del baloncesto, el captar próximos alumnos para las escuelas deportivas. Y ellos han entendido que tienen que echar todo lo esfuerzo posible en conseguir más chicas y así ir aumentando el número de las mismas en las diferentes categorías. Va a haber competiciones este próximo domingo, a partir de las nueve y media de la mañana, con chicas de los colegios y de los institutos, de alumnas de primaria y de secundaria. Y, por nuestra parte, por el ayuntamiento, pues darle ya desde un principio la enhorabuena por el trabajo bien hecho. Estoy seguro que va a ser un éxito, que van a participar, va a haber muchas actividades, no solamente partidos, ahora Diego lo explicará más detenidamente. Y estoy seguro que las personas que se acerquen al polideportivo a participar y a ver, pues lo van a pasar de lo lindo y van a disfrutar en el pabellón Europa del domingo de esta edición del torneo intercentro. Un año más aquí presentando esta sexta edición de este torneo intercentro de baloncesto Ciudad de Almendralejo, que tiene como objetivos para nosotros la divulgación, en este caso, del deporte entre los más jóvenes de todos los centros educativos de la ciudad. Y, como no, pues de la mano del deporte al que yo represento el baloncesto. Bueno, este año tenemos una importantísima novedad con respecto a otras ediciones, que es el hecho de que se va a hacer exclusivamente en categoría femenina. ¿Por qué motivo? Pues bueno, pues posiblemente el club trabaja todos los años para intentar captar el máximo número de niños y niñas posibles para nuestra escuela deportiva, para nuestros diferentes equipos de cantera. Y sí que es verdad que habíamos visto que en las ediciones anteriores de este intercentro, pues la participación de, en este caso, de las chicas había sido bastante menor con respecto a los chicos. Por eso, pues pensando en que, bueno, es verdad que tenemos varios equipos en el club, en este caso en categorías infantil y cadete, participando en las diferentes competiciones de la Federación Extremeña de Baloncesto. Pero sí que es cierto que a la hora de captar niños para nuestro club, pues sí que es verdad que hay una diferencia importante entre chicos y chicas. Por eso pretendemos que en este intercentro, pues que las chicas, pues se quieran iniciar o quieran probar en este deporte. Y a partir de ahí, pues si estuvieran interesadas, pues acudir al Poder Deportivo a entrenar con el equipo de nuestras chicas. Y bueno, pues empezar, como alguna vez empezamos con el primer intercentro y hoy en día, pues tenemos en nuestra cantera más de 130 chavales. Por lo tanto, bueno, ya con las inscripciones cerradas, pues estamos muy contentos, puesto que tenemos más de 300 inscripciones. Algo que para nosotros ha sido una sorpresa, puesto que digamos que estamos un poco a la expectativa de ver qué respuesta iba a tener de participación. Y estamos muy contentos, muy contentos porque vemos que, bueno, que se han interesado, que las chicas se han interesado en apuntarse. Y bueno, sí que es verdad que, como José te ha explicado anteriormente, teníamos un plan A y un plan B para este intercentro. Y viendo que no teníamos claro qué número de chicas iban a participar, pues habíamos previsto que en torno a una cifra de 80 hacia abajo, pues íbamos a hacer actividades con los niños en función de formar varios grupos y con los diferentes entrenadores del club, pues hacer entrenamientos, hacer juegos, actividades, digamos enfocarlos de otra manera diferente a la que se ha hecho estos años anteriores. Bueno, al final la participación se nos ha desbordado y, bueno, pues no nos da para hacer ese tipo de actividades. Y sí para competir, como lo hemos hecho, de manera sana, sin haber resultado, sin que haya árbitros, pues bueno, simplemente para que los chavales puedan jugar, puedan, en este caso las chicas, puedan disfrutar de una mañana de baloncesto. En este caso en el pabellón Europa, a partir de las nueve y media de la mañana, habilitaremos las tres pistas transversales del pabellón Europa, las dividiremos en seis pistas. Y, bueno, pues el objetivo es pasar una mañana agradable, que las chicas se lo pasen muy bien, que los padres y familiares se diviertan y que los entrenadores, por supuesto, y todos los que componemos el Lugo Almendalejo, pues pasemos una mañana muy agradable. Y, bueno, pues poco más. Esperemos que, bueno, que este Intercentro siga su camino y siga teniendo esos éxitos de años anteriores que repercute, por supuesto, en nuestro club, en el Lugo Almendalejo. Bueno, este año es también una novedad porque es verdad que en ediciones anteriores los equipos ya venían formados de los propios colegios y hemos querido, precisamente, de aquí a una hora y media, tenemos una reunión todos los entrenadores en nuestra sede para elaborar los calendarios de, bueno, en este caso para hacer primero los equipos y elaborar el calendario para entre mañana miércoles y el jueves acudir a todos los centros de la ciudad y, bueno, pues que tenga información de los equipos, cómo están compuestos y los horarios que vamos a tener en los partidos. Bueno, precisamente, todavía no tenemos toda la información porque hasta hoy hemos recogido las últimas inscripciones y tampoco os puedo dar un número exacto. Estamos en torno a más de 300 inscripciones, pero todavía no sabemos exactamente cómo están divididos exactamente los cursos. Sí, sí, lo dividiremos en este caso por curso y por colegio, claro, que estén agrupados por colegio. Es verdad que todos los colegios no tienen la misma participación y que al final lo importante de todo es que la chica participe, que juegue y que da igual si tenga que una chica de Ruta de la Plata tenga que jugar con una chica de San Francisco, pero bueno, dentro de lo posible intentaremos hacer los grupos por colegio y por curso. Yo pienso que sí, creo que al haber una participación tan alta de chicos, las chicas parece como que, no sé, les cohibe el hecho de ir a participar. Pues bueno, los chicos ya saben que son más fuertes, más ambiciosos y a la hora de competir quizás eso es lo que eche para atrás a las chicas, sobre todo de haber tanta diferencia en estos intercentros anteriores de participación entre chicos y chicas. Por eso la respuesta ha sido muy positiva y bueno, pues estamos la verdad que muy contentos. Vamos a intentar potenciar la canteca femenina al máximo. Los intercentros, cada intercentro se ha hecho de una manera diferente respondiendo a las necesidades que tiene el club y el año que viene pues no sabemos dónde pondremos nuestras miras.